Buenos días, sabes desde que el día sábado de la noche a la altura del 36, 37 y 38 estamos sin luz en las calles y no se puede estar así porque es muy peligroso, más encima tenemos muchos niños chicos, ahí está la foto tomada Van a mandar una foto entonces Tomó la foto Así se ve este sector, es que salen números, pero no sale la calle específica Sí, sale la altura del, pero no dice calles A ver si nos envía el nombre de las calles, será el mismo sector que nos hablaron temprano, te acuerdas, que era nombre de localidades Alumbrado público, está el pasaje Calera con Lima, Buenos Aires La Calera, Buenos Aires, Lima, Río Janeiro, está Lima con Chiloe, hay harto, hay harto ¿Será ese, esa altura? No sé, pero sería bueno que nos enviaran para saber si es o no ese sector Por acá lo importante, y vuelvo a reiterar, que las autoridades se dieron la vueltecita por las calles en la noche Porque una cosa es antofagasta de día y otra muy distinta a una antofagasta de noche Hola, buen día a todos, espero que nos puedan ayudar en el barrio Estación En calle Buenos Aires, entre Valdivia y Adamson, están apagados los postes de luz desde el sábado Y desde la municipalidad no tenemos respuesta, y justo en esas calles es donde tenemos un foco de delincuencia Esto le está afectando a los venicinos, ya que está muy oscuro Envío fotos, ahí fue donde mandó la fotito, ¿no? La foto que vimos hace un ratito Esa es la foto de ahí, mira, esto me pedí, a ver Esta es otra foto Y otra foto Porque es otro lugar Sí, pero por favor, insisto, el llamado a la municipalidad de Antofagasta Ay, señor Están así las calles de muchos sectores de nuestra Perla del Norte Eso es peligroso porque son focos de inseguridad La gente no tiene que salir a trabajar La gente tiene que salir a hacer algún trámite, se oscurece y ya no puede porque está ha sido La gente que llega tarde del trabajo, que sale en un horario más nocturno Por favor, de verdad La gente que sale a trabajar en horario nocturno Hemos visto con mucho dolor y con mucho pesar videos de las 5 de la mañana Gente esperando buses para irse a la medida que han sido asaltadas Ya son muchos días los que es recurrente el tema de que el alumbrado público está apagado En muchos sectores En muchos sectores Me van a decir, sí, pero es que si tiene que ver la delincuencia Porque mientras más elementos les entregamos a los delincuentes Mayor es la opción que tenemos de que la persona quede vulnerable Ya, y pensemos que no es como dice Cristian Que no le estamos dando paso a la delincuencia Es una inseguridad salir como boca de lobo Y si me caigo, me tropiezo Como decía la vecina, una abuelita iba pasando y se cayó